¡Suscríbete al canal! Vas a ver que también está en Kickstarter y ya se ha financiado, ¿vale? Lo pusieron en Kickstarter, a los tres días estaba financiado totalmente y saldrá para 2023, para abril de 2023, o sea, exactamente dentro de un año. El juego está muy, muy bien. Somos esta ratita, ¿vale? En la que llevamos una mochila a la espalda, en la que tenemos que organizar nuestro inventario. Y nuestras acciones, nuestra progresión se basa en los objetos que vayamos acumulando, ¿vale? Y podamos llevar. Entonces, nuestra subida de nivel es un roguelike, ¿vale? Nuestra subida, roguelike RPG, nuestra subida de nivel lo que hace es darnos espacio en la mochila. Los objetos sinergizan entre sí, en plan, objetos adyacentes. Por ejemplo, consigues un casco. Espérate. Madre mía. Consigues un casco que le da armadura al yelmo adyacente, o a los escudos que estén en diagonal, cosas así, ¿entendéis? Y tienes que liarte la cabeza para ver cómo organizas, que dejas fuera, que no, está súper bien. Entonces, nuestras acciones en batalla también dependen de lo que hagan los ítems. Por ejemplo, la espada, cuando la usas, tienes 3 de energía, la usas, da 7 daño al enemigo. Y el escudo te da 7 armadura, ¿vale? Pero te gasta una acción, tienes 3 acciones. Esto te da energía, pero tiene 2 usos. Hay anillos, armaduras, cascos, arcos, lanzas, poción, hay de todo, ¿vale? Está muy bien. Entonces, empezamos aquí. Yo ya hice una run, ¿vale? Al principio es un tutorial, tal. Hice una run, llegué al segundo nivel y perdí, me mataron, ¿vale? Entonces, empiezas aquí otra vez y este hombre te da, pues, a elegir algo para empezar la run, ¿vale? Un poquito más fuerte, una bendición para que sea un poquito más sencillo el siguiente desafío, ¿vale? Como en Slate Spire, cuando pierdes y vuelves a empezar. Empezar con 2 objetos infrecuentes, 10 de vida máxima, ser un arquero o un objeto raro. Yo voy a darle 10 de vida máxima. Gracias. Aquí tenemos nuestro mapa de acción y tenemos que movernos. Es procedurar el juego y, en serio, es un vicio. La mecánica de ir ordenando la mochila y tal está guapa. Entonces, estamos aquí, pues... Este es el combate, ¿vale? Nos van a hacer 16 de daño. Pues entonces vamos a... Nos defendemos de 2 y atacamos de 1, ¿vale? Podemos elegir a quién atacar. Evidentemente, yo voy a atacar a la avispa. Porque la avispa lo que hace es ponerte maldiciones. ¿Vale? Ahí mismo lo que va a hacer es maldecirte. Entonces, voy a matarla. Este se va a poner 14 de armadura, así que podemos pegarle. Nos va a hacer 7 de daño. Pues le pegamos 2. Nos defendemos de 1. Se va a poner 3 de armadura. Pues le calentamos, ¿vale? 3 y 4 son 17. Vale. Le matamos. Y subimos de nivel. Level up. Está aquí la experiencia, ¿vale? ¿Veis? Al subir de nivel te da a elegir qué quieres. Espacio. Por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Yo voy a darle por la izquierda, ¿vale? Un espacio más. Pues abajo. Y te dan loot. Entonces ya aquí tienes que organizarte. ¿Qué me das? 6 de venado a todos los enemigos. Cuando el combate acaba, te añades suerte. 25 de armadura. Vale. Este escudo nos lo vamos a llevar 100%, ¿vale? Este lo vamos a dejar fuera. Además, este abarca menos, este escudo. Este abarca 4. Y este abarca 2 solo. Entonces dice, las armaduras adyacentes y en diagonal ganan más 1 de armadura. La ropa adyacente gana 1 de armor. Y los cascos de la derecha, menos 1. Entonces podemos poner esto aquí. Y esto aquí. Y como veis, ¿veis cómo se resalta? Les da 1 de armadura a cada uno de ellos. Entonces esto me da 1 de armadura. Base 2. Escudo más 1. Posición menos 2. ¿Cómo posición menos 2? ¿Por qué posición menos 2? ¿Por qué posición menos 2? ¿Cuándo hay un espacio abajo? ¿Cuándo hay un espacio abajo? ¿Cuándo hay un espacio abajo? ¿Esto? ¿Cómo que un espacio abajo? Ahora mejor, ¿no? Ya sé, como tiene un... Este al lado, pues le resta... Este le quita menos 1 a este. Vale. Creo que no puedo ponerlo de otra manera, ¿no? ¿Hay alguna forma? Menos 2. Menos 2. Creo que no hay ninguna forma. A ver. Creo que esto es lo mejor, ¿no? Menos 1. Creo que no hay forma de que los dos se beneficien... ...sin perder atributos, creo. Vale, pues así. Me llevo la... No puedo llevar más. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llevar más si tengo espacio? ¿El oro que lo dejo afuera? Bueno, ya está. Lo dejo afuera. Siguiente. Eh... Aquí tenemos un secreto. Un evento. Nada que un buen pescado, ¿verdad? Comprar un pescado por 6 de oro. No. Aquí abajo tenemos una puerta cerrada. Necesito una llave. No tengo llave. Pues vamos para acá. 8 de daño. Pues te pego, te pego... ...y me cubro. ¿Veis? Ya tengo 5 de armadura cada turno. Cada turno, 3 de armadura. 2 base. Y 1 por el escudo. Y este 2 base. 1 por el escudo. Y me quita 1 por el otro al lado. O sea, cada turno tengo 5 de armadura gratis. Nos defendemos. Vale. No quiero recibir nada de daño, ¿vale? Muerto. Y subimos de nivel otra vez. 4 espacios. Pues podemos terminar abajo, ¿no? Arriba no, porque entonces perdería el beneficio, ¿no? Tendría que mover todo. ¿Cómo puedo colocar...? Se me ocurre que igual... ¿Puedo hacer esto? Correcto. Vale, esto es una piedra de maná. Este objeto es conductivo. Usar como un recurso en objetos mágicos. Debe formar un camino al ítem que le otorga el poder. Lo del conductive no lo acabo de entender del todo, ¿vale? ¡Eh! Caño de pescar. Cuando matas criaturas no invocadas, creas un pez en un espacio adyacente a este. Hace 8 de daño. Pero es muy grande, tío. O sea, es mejor que esto porque hace más daño. Vamos a dejar la espada afuera. Llave. Dos anillos, ¿vale? Añade 5 de vida máxima cuando te lo pones. Y cuando te lo quitas, te la resta. ¿No podemos llevar el pescado? Este escudo es el mismo, ¿verdad? Sí. No puedo llevar más, pues nada. Me llevo el anillo. Ah, vale. Tengo que elegir X cantidad de ítems. No puedo llevar más. Vale, vámonos así. Muy raro, ¿no? La forma de mi este. Podemos abrir la puerta ahora. Desbloquear con la llave. Ah, esto es para curarnos. ¿Me puedo aumentar la vida? Bueno, pero el sanador está aquí, ¿vale? Puedo volver luego con 8 de oro y me subo a la vida máxima. 8 de daño. Consume 2 de energía. Hostia, qué fail. No me había dado cuenta que consume 8. Necesito la espada de vuelta. Devolverme la espada, por favor. No me había dado cuenta que consume 2. Qué fail. Con lo bien que iba, tío. Vale, hay que pegarle siempre al que no tiene armadura. Los enemigos cada vez te van haciendo más daño y van ganando más armaduras. Cuanto más tarde se matarles... ¿Veis? Más van escalando. Esa mecánica no me convence del todo, pero bueno, es lo que hay. Vale, quiero esto. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Esta lanza es muy buena. Reorganizar. Fuera. Voy a comer mucho daño. Te mato a ti. Esta lanza es muy buena. Cada vez que atacas, gana más uno, ¿vale? Bien. Este objeto es pesado. ¿Qué significará que es pesado? Hace 8 de daño. Añade 5 slow a todos los enemigos. ¿Qué significará que es pesado, tío? Añade una espina, ¿vale? 4 slows. Raro. Las armas que están a dos espacios alejadas ganan 4 de daño. Este objeto es conductivo. Añade 4 armaduras. Es que no se utilizan los objetos conductivos, ¿eh? No sé cómo se usan los objetos conductivos estos. Vale, ya estaría. La healer otra vez. Bien, vida máxima, me gusta. A ver. ¿Qué significa que es pesado, tío? Lo que pega a esto, ¿no? La perla le da 4... Es muy buena la perla. No lo he entendido. No lo entiendo esto. ¿Qué ha ganado 4 armaduras? Vale, level up. Pues... Un poco raro, ¿no? Mi organización. Una llave. Cuando se usa un... Cuando se usa un escudo en diagonal, añade una armadura. Vale. Perfecto. Dos de energía, pero te quita vida. Energía. Spikes. ¿Qué es esto? Añade una energía. Uy, un odre de... No entiendo esto, tío. Lo de... No entiendo. Voy a llevar el odre este. Las gemas esas no las acabo de entender del todo. Vale. Lo que pego, chaval. Me metió una maldición, ¿no? Mira, una maldición. Maldición de la miel. Vale. Puedes quitártela. O sea, rechazándola. Te comes dos de daño, pero puedes simplemente usarla, ¿no? Te consume una energía, pero bueno. Vale. Esto no me hace falta ya. La lanza no me hace falta ya, teniendo esta espada, que es increíble. Ok, la lanza hace siete, ocho y nueve, porque aumenta, ¿vale? Pero estos son doce, doce, doce. O sea, es muy... Botas. Pares de botas de la derecha obtienen menos dos, ok. Por cada espacio encima de esto, obtiene más uno de armadura. Vale, esto me añade cuatro ya. Uno por el escudo. ¿Los cascos dan algo a los demás? Clothing adyacente. Bueno, ya me da cuatro armadura, está bien. Tiene tres posiciones arriba. No puedo ponerlo más abajo. Vale, ¿esto qué es? Un tónico. Añade un doge. Añade uno de energía. ¿Esto qué es? Uno de energía. Vale. Puerta cerrada. Un lock de door. Y entramos, ¿vale? ¡Legendaria! Hostia, espérate, que liada. Trece de daño hace ahora. Y cuando mata, hace doce a todos. Es mejor que esto, pero de lejos. Pero es como la coloco, tío. ¡No! ¿Cómo me coloco las botas? Ah, bueno, espérate. Así. Oiga, en lugar de ganar cuatro armaduras, gano dos solo. Pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Mierda, puta. Vale, espérate. Esta pechera es Dios también, ¿eh? ¿Cómo puedo organizar esto, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, si está bien, ¿no? Esto me da 5 armadura Vale, creo que así está ¿Qué tal así? Bien, ¿no? Un pez Me cura, tío Me gustaría llevármelo Otro odre por aquí Ya estaría, ¿no? ¿Veis? Es que en la organización está el truco del juego En la organización está el verdadero truco del juego Ahí es donde está la chicha Está muy guapo el juego, ¿eh? Cuando salga de forma oficial, esto va a ser un pelotazo de juego Lo prometo, cuando salga de forma oficial va a ser increíble 16 de armadura base Tengo 16 de armadura base Voy muy roto, ¿eh? Otro par de botas Ah, esto no funciona Espérate, ahora sí Perdón Lo tenía mal puesto Bueno, puedo ponerlo así A ver, esto puedo dejarlo fuera realmente Esto también Ah, pero claro, se cargan las otras botas Estas dan 4 y estas dan 3 Si me las quito 5 Pero gano Gano, ¿eh? Gano armadura De sobra, vamos Gano bastante armadura Bien Pero claro, tengo que perder el tónico Y perder el anillo Bueno, worth it Eso es bastante armadura, ¿eh? 18 de armadura, tío Voy a comerme esto Lo que pego Level up Bien, perfecto Esto ganaba armadura cuando tenía espacios arriba, ¿no? Vale 4 Ah, no ¿Qué era lo que ganás? Eh, por espacios arriba Ah, sí, sí, sí Porque hay espacios arriba Más uno de armor 5 Pero claro, este se carga a este Position No Conductivo Añados de armadura Añados de maná A la piedra conectora Es que es complicado Lo de la piedra conectora Es muy raro, ¿eh? Adjacente O sea, armaduras En diagonal Y adjacente Tienen uno de armor Vale Voy a armarme la piedra de maná, ¿vale? Y luego Veré cómo se conecta eso Electric wand Vale Tengo muchísima armadura base Muchísima Evento ¿Qué? Hagamos un trato Escojo un objeto Y qué ¿Qué quiere? Esto tengo que Ah, no, esto está bien puesto ahí ¿Qué es lo que quiere? Ah, me lo ha cambiado por esto Remueve todos los efectos de estatus De todos los enemigos Bueno Un poco pocho, ¿no? No tengo llave todavía Vale Vale Catorce Nada Pego Como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Voy muy roto, tío Voy muy roto Doce años Todos los enemigos Veinticinco armadura Duplica el poción Vale Arco, ¿eh? Pero los arcos no los he utilizado todavía Puerta cerrada Dice Adyacente y en diagonal Los consumidores en diagonal Ganan más 5 de healing Me da 10 de healing Anillo de la suerte No sé para qué funciona Anillo de la suerte, ¿eh? Dice Añade suerte, pero Slow Vale No quiero nada Me gustaría poner esto Que cubra las dos botas Pero No llega, tío ¿Hay algún lugar donde Quede mejor todo, tío? Es que igual todo queda mejor A ver Aquí el escudo Le da a todo Yo creo que no hay mejor forma De colocarlo, ¿eh? No me han dado llaves 6, 5 y 5 Me va a hacer 16 de daño Aprenda a jugar, anda Aprenda a jugar, anda Esto me da 8 de armadura Lo de que este objeto es pesado ¿Qué significará, tío? Creas una bebida Blablabla No me han dado llaves O sea, no puedo ir ahí No me han dado llaves, tío No sé si es que es al azar O qué, pero El boss La reina abeja Este es el primer boss, ¿vale? Le quito la mitad de la vida En el primer turno Veneno Bueno, pues ya estaría Este es el boss Voy muy fuerte Las armas conectadas Obtienen 25% de daño bonus Wow Wow 16 y 15 13 y 12 Todas las armas Adyacentes No, todas las armas Obtienen este efecto Cuando la usas Las armas adyacentes Obtienen más 3 daños de turno ¿Y este hueso? Todas las armas Tienen este efecto aplicado Cuando lo usas Todas las armas Todas las armas Obtienen 5 de daño Joder, no puedo ponerme tantas cosas Voy a tener que quitarme el escudo No puedo quitarme el escudo Si me hace falta la armadura ¿Qué hago? No, lo dejo ahí Duele, ¿eh? Dejar eso ahí Pero bueno Spike es que legendario Los escudos adyacentes Obtienen más 1 de Spike A sí mismos Y las armas Vale Mierda Es que no puedo, tío No tengo espacio ya ¿Y esto qué es? Armadura de arcángel Los yelmos adyacentes Tienen más 1 de armor Y las botas Menos 1 Cada turno Me da 2 de armadura Y 2 de haste Deprisa Creo que esto va a ser mejor, ¿eh? Legendario H de jade 14 de daño Las armas adyacentes Tienen más 1 este turno Fíjate que hace Es legendario Y me da 14 de daño ¿Me cuesta 2 de oro utilizarlo? 14 Esto hace 15 16 Vale, esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto es mejor, tío Mis botas ganan muchísimo, ¿eh? Nada, fuera todo, chicos Objetos legendarios Y tal Pero no me los puedo llevar Deep Cave Vale, cuevas profundas 8 ¿Cuánto me van a hacer? Joder, 14 8, 5 Y son 13 13 y 4 17 17 y 14 31 Vale Vale Estos son 19 Perdón, 14 14, 9, 23 Voy a tanquearlo 17 17 Vale Lo que pega esto, tío Level up Vale, perfecto Tres espacios Aquí Esta pechera Vale Eh, cascos Adyacentes Diagonales Escudos Guantes Y patas Más dos Patas Ah, esto le da Otras armas También Vale Esto es mejor ¿No? Entiendo 4 5 5 4 A ver Entiendo que esta es mejor 5 de armor Sigue Vale Esta es mejor Bueno No No es mala esa, eh 12 años Todos los enemigos Consumible No ¿Qué da? No da nada Otro casco ¿Cómo me lo llevo? No puedo Clothing adyacente Sería este de aquí Menos uno por otro yelmo Menos dos por posición Pero bueno Son dos de armadura más Me voy Spike helmet Dos espinas Y una armadura Es mejor este Sí, ¿verdad? Cada turno Dos spikes Y dos de armadura Y esto Tres Uno menos Pero gano los spikes Que los spikes Están bien, ¿no? Esto fuera Posición menos dos Vale Me quita las espinas Pero me permite Dos Madre mía Madre mía Qué difícil, eh Es que es súper complicado Organizar tantas cosas 23 de armadura 14 y 9 23 Pues nada Os reviento Y tengo cuatro espinas ¿No? Nada Voy muy roto, chicos Gema de maná Dos de armadura ¿Y si me pongo esto? Uno de armor Pero gano espinas Vale Ah, pero no Ganó cuatro igual Dos Y dos ¿Qué es esto? Ah, me tiene que haber Cogido el pececito, tío Para curarme Creo que voy muy roto Igual me paso el juego, eh Igual me lo paso, eh Mira, mira, mira Cuántas espinas voy ganando Me pega y se mata No me llevo nada, tío Un evento Eh, ¿quién es este? Una poción No Otra vez tú ¿Te imaginas tener Uno de energía más? Otro spike shield De estos Esto no lo voy a utilizar Nunca Ni me hace falta Más botas Flechas Otro pez Nada Vamos Voy muy poderoso, tío Dos de tres Safe game ¿Qué es esto? Había un evento ahí Que no he visto nunca, eh Level up Tres espacios Vale Anillo Cinco de vida máxima Llave Otra llave Se va a armadura Por las botas De al lado, tío ¿Y si la pongo aquí? Siete de armor Siete Cinco Mejor, ¿no? Guau, tío Ay, coño Quería ver ¿Qué era esto? Treinta de armadura Tío ¿Qué me va a hacer? Una maldición Remueve dos de vida Puedo ignorarla Por seis Pero... ¿Cómo la uso? Ah, ya estaría, ¿no? Mejor dos que seis ¿Sabes? Con lo fuerte que voy Me ha muerto, coño ¿Esto qué es? Un mercader ¿Qué vendes? Porquería Crimson Energy Asesor legendario Añade uno de energía Cuando un objeto Cuando se presenta un objeto A dos huecos de distancia Ah, pero es imposible ¿Cómo lo ubico? ¿Tendría que quitarme esto o esto? Bueno, voy a llevarla Mientras tanto, ¿vale? Tengo que utilizar esa energía La necesito Podré pegar cuatro veces esto Free win ¡Guantes! No tengo ninguno Por cada espacio a la derecha Gana más 0,5 de armadura Voy a quitarme el escudo Yo creo, tío Pero claro No, es que me da uno de armadura Un montón de cosas A ver, puedo quitarme esto ¿Cuánto ocupa el guante? ¿Cuatro casillas? Una ¿What? O sea, solo puedes llevar botas o guantes Glove armor No entiendo Ah, ahora sí ¿Por qué? Porque si lo pongo aquí No entiendo No entiendo eso ¿Eh? ¿What? Pero entonces No tengo forma De colocarlo Ah, es pesado Se va al fondo Ah Eso significa Eso significa Lo de pesado Eso significa pesado No lo sabía, tío Lo acabo de entender A ver ¿Qué me ha dado? Legendario No, thank you ¿Qué es esto? Curará y disinuará a todos los enemigos Cúrame, estándar Qué roto voy Qué roto voy, tío Vale, puerta cerrada Small key Small key Basura, basura ¿Qué es esto? Esto es pesado Añadese la armadura Por cada estructura adyacente Gana uno de armadura O sea, lo pones aquí Boom Ah, vale Ya entiendo lo de pesado 16 y 22 Cuidado Esos son 38 No podéis conmigo Es que no podéis Toma Vídeos largos Pero bueno, chicos Hasta que me maten Igual me lo paso Otro spike shield Si sacrifico un poquito armadura Gana uno más de energía Otro mercader Llave Un pescadito Un pescadito Me gustaría Voy a llevar un pescadito Lo voy a utilizar ahora No me ha dado energía Ah, claro Porque Claro Ahora debería dármela, ¿no? Cuatro de energía Chaval Soy una bestia, tío Tres espacios ¿Me puedo llevar esto De alguna forma? ¿Qué es esto? Un objeto raro Una maldición No, gracias ¿Se viene voz ahora? O sea, aquí 0 y 0 Aquí Vale, 2 Vale, está bien Blade Master 300 Tiene Regenera 5 cada turno Y tiene 1 de spike ¿Cómo te estoy poniendo? 10 y 15 Lo voy a reventar, tío 21 espinas tengo Pues ya estaría, ¿no? Madre mía ¡Ay, Dios bendito! Stopwatch Todas las armas tienen este efecto Cuando lo usas Este objeto hace uno más de año en combate Un poco pocho, ¿no? Reliquia Todas las armas tienen este efecto aplicado Por cada Consumible adyacente O diagonal Más uno el daño Por cada consumible No tengo consumibles Tendré que pillar Pero bueno Voy a guardarlo, ¿vale? Consumible Consumible Más uno el daño Esta ya puede irse a la mierda 10 y 9 Me estaría Eso es una locura Magma Core 90 10 venenos ¿Cómo que 10 venenos, puto? Contra el veneno no puedo hacer nada Contra el veneno no puedo hacer absolutamente nada No, gracias 15 y 14 son 29 Bueno, las reviento 22 y 22 44 Vale, cuidado ahora, ¿eh? 24 ¿Por qué ha subido el daño? Ah, vale Recibe Ah Aumenta su daño Vale No puedo llevarme nada Bueno, ni quiero, la verdad Mercader Eh, vida No tienes nada de con vida, tío Bueno, aquí está el curandero Y aquí hay otro 32 de armadura ¿Y esto qué es? Dos doges al enemigo 10 venenos Vale, no me pongo ¿Qué es esto? Tres slows ¿Qué es el slow? Reduce el armor ¿Y esto qué me hace? Tres wicks Bueno, ya basta Deja de ponerme mierda Pesado Venga, para adelante Curandero Curandero Bien Curame 25 Qué rico, tío Otro daño de veneno Que contra el veneno no puedes defenderte Es injusto, ¿eh? Golden Whetstone Legendario Selecciona un arma adyacente Y obtiene 25% de daño Permanentemente Que sí, coño, quiero ¿Por qué no se lo aplica? When used Ah, vale Vale, usado Hay que usarlo Vale Voy a curarme, ¿vale? Pero se usa en combate, entonces Magma core Magma core Wow No me pongas veneno, tío No me pongas veneno Es que es injustísimo No puedo defenderme del veneno ¿Qué es esto? Gran maldición Me la como Bátele rápido Ahí está Las armas adyacentes Tienen uno de cura Hostias, chaval Añade uno de HP ¿Uno de healing? ¿Cada vez que pego? ¿Puede ser? ¿Es uno de healing Cada vez que pego? A ver ¿Qué pedazo de espada, eh? ¡Qué pedazo de espada, tú! ¡Ja, ja! La rosa que hacía Spikes Vale ¿Y esto? Maná No sé qué Me suena, polla Hay un mercader Vamos para acá Hostia 17 y 21 son Hostia 19 y 23 Son 40 y pico de daño, eh 15 y 18 son 33 Voy demasiado fuerte, chicos Extremadamente fuerte Y encima Y encima me curo por cada hit Ya estaría, ¿no? Consumible Dos de regeneración Dos de vida Y uno de energía ¡Wow! ¿Puedo ponérmelo aquí? Para el boss Vale A este Casi no le mato, coño ¿Qué coño es esto? Cinco quemaduras ¿Qué me hace? Una maldición Me la pongo Ah, no Quiero esto Eso lo juntas Y te va dando ítems Como el Slade Spide No tengo llaves Se viene boss Dios, que lejos estoy llegando No hay un curandero aquí Grandmaster 850 Invoca minions, eh Vale Quemaduras 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 Pff, igual ni me toca, eh. No tiene que gastar los slows, eh, también. Hostia, pero es que me pone demasiadas quemaduras. Me pone demasiadas quemaduras y me va a romper la armadura todo el rato. 29 quemaduras, hola. Madre mía, la quemadura, tío. La quemadura. Nah, me muero, tíos. 18 quemaduras. Es imposible. No puedes ganar esto. Nah, es imposible. No puedes ganarlo. Y voy ultra, ultra, ultra fedeado, eh. Mierda, te miro el turro sin querer. Bueno, me muero. 58 quemaduras. 58 quemaduras. 50... Hombre, claro, a ver. Tienes que venir aquí con pociones anti quemaduras. Vale, o sea, el boss final necesita poción anti quemaduras. Pero escúchame, más fedeado que esto es imposible que nadie se fede tanto. Ha estado increíble. Bueno, gente, esto es Backpack Hero. Es una versión gratis. La tenéis en itch.io. La dejaré en la descripción si queréis jugarlo vosotros. Intentar matar al Grandmaster. Y saldrá el año que viene. En abril de 2023. De forma oficial en Steam, ¿vale? Así que nada, lo esperamos con ganas. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Y nos vemos en el próximo.